Creo que es un buen momento para ir a por el perro. Que le den por culo al fantasma del retrete. ¡Ah! Pero no me recuperes toda la vida. No me recuperes toda la vida, no vaya a ser. ¿No te parece fuerte esto? ¿Te lo puedes tú de creer? Porque yo no. Y he perdido el poder del hielo y he perdido todo y no sé dónde estoy ya. Tenía que ir por las escaleras estas. Vale, no he perdido mucho progreso. ¿Y por qué la habitación del musculito se está en verde? No entiendo los colores del mapa. Unas están en verde, otras en azul, otras en amarillo. Bueno, en amarillo. El pasillo está medio en verde, pero en este piso está en amarillo. No sé qué significan los colores. Si por lo menos hubiera algún sitio en el que te dijeran estos colores. Estos colores sirven para... Planta. Efectivamente tenía que utilizar el poder de planta. Ha sido problema mío. Pero aparentemente el hielo es contra el agua. Pero no derroté a algún fantasma de... Ah, no, era de hielo. Hubo unos fantasmas que eran de hielo y los derroté con fuego. No sé por qué estaba pensando que eran de agua. Y digo, a lo mejor cada elemento contrarresta a los otros dos o algo así. Podría ser, pero no. Lógica Pokémon. Vale, ya sé cómo funciona. Al fuego. Ya digo. Aunque Tofan, si un fantasma es de fuego, ¿le congelas? Creo que le afecta también. Debería, pero bueno. Ya que estoy, debería darle la carta a la pitonisa. Espero que se haya guardado después de haber... Creo que capturé un fantasma después de lo de la carta. O sea, que debería tener la carta todavía para dársela a la pitonisa. Pero el puñetero fantasma de hielo no tenía el elemento... El fantasma de fuego no tenía el elemento indicado. Y de todas formas, lo de la pitonisa. Lo voy a hacer. Pero tengo la ligera sospecha, ¿vale? Y esto es un buen detalle por parte de Nintendo. Lo han hecho realista. La pitonisa creo que se lo está inventando sobre la marcha. Os voy a ser honestos. Creo que está descubriéndome, leyéndome el futuro por su interés propio. Por llevarse los cuartos. Ya me he desconfiado. Pero me parece que está un poco interesada en todo esto. Que a lo mejor no le interesa tanto nuestra... Que rescatemos a Mario y nuestro éxito en la misión esta. Sino a lo mejor llevarse los cuartos leyéndonos el futuro y diciendo tonterías a Mansalva. A ver, ¿qué tienes ahí? Enseñaselo a la madame clarividente. ¿Pero qué es esto? Si no sabes decirme lo que es, a lo mejor no eres tan buena pitonisa como creería. ¿Sabes? Es una carta de Mario. ¡Dámela! Voy a leerla ya mismo. Eso también lo podemos hacer nosotros. ¿Sabes? Podrías haber... Teníamos que haberla leído Luigi ahora que lo pienso. A lo mejor hay alguna cosa que no queremos que sepa. Como cuentas bancarias. Información personal. Datos... Un poco comprometidos. A lo mejor nuestros. Luigi. Así. Mario. Querido Luigi. ¿Te acuerdas aquella vez que te measte en las sábanas de tu cama? Y tuvimos que bajar a cambiarlas para que no se diera cuenta la gente. Pues escribo esa carta solo para recordarte ese momento. Seguro que nadie la leera. He firmado Mario. ¿No? Voy a leerla ahora mismo. Claro que puedo. Tengo licencia de leer cartas. ¡Oh! Me lo va a leer de verdad. Vamos a ver. ¿Qué pone? Vamos a ver. L. U. I. G. I. Bu. Bus. ¿Sabes leer de verdad? Porque te está costando un poco más de lo que pensaba. Busca a Bu. ¿Ya está? ¿Ya está? No le da mucho a la pluma a tu Mario, eh. Debe escribirla a toda prisa. Y la metió en un... En una caseta de pájaros. Vale. Aquí vienen, espíritus míos. Venid con mamá. Hacemos un poco el paripé, espejos y humo y eso. Veste a tu casa ya. Puedes pagar a la salida. Bola de cristal, símbolo del clan. Concentra tu misteriosa energía y enséñanos lo que puedas. Quiero decir, enséñanos todo, nena. Enséñanos a Mario. La luz de los espectros te ilumina. Muéstranos lo que buscamos. Y puedes pagar con tarjeta. Aceptamos visa, Mastercard. Aún, aún. Tu Mario sigue atrapado en algún... Está atrapado en algún sitio. Como por ejemplo un cuadro. Si ya lo hemos visto y sabemos más que tú. Pero ¿dónde? ¿Dónde lo tienen retenido? Eso es en un cuadro. Pero te lo podría decir yo también. Si Luigi supiera hablar solamente cuando le convenga. Por ejemplo, ahora. No en otro momento así totalmente al azar. Porque en este juego Luigi ha hablado. Mario ha hablado. Todo el mundo ha hablado. La ha metido en un cuadro. En la bola veo un altar muy raro. Y... Venga a Bolíndra inútil. Ahí está. Justo encima atrapado en el cuadro. Ah, no puedo concentrarme. Los espíritus me abandonan. Si quieres saber cómo hace tu Mario. Trae otros objetos perdidos. Fabuloso. Aunque dan tres. Pero sin prisa. Luigi, tómate un descanso. Cinco minutos para relajarte. Tampoco tenemos prisa. Porque tampoco nos va a decir nada demasiado útil. Voy a subir para arriba supongo. Y no meterme en el estúpido battle en el que creo que no hay nada útil. Espero que el fantasma... El fantasma tiene que estar capturado. O sea, guarda cada vez que capturamos un fantasma importante me parece. Pero ¿por qué el jardín está en gris? No entiendo los colores del mapa, de verdad. Pero vamos a subir para arriba. Me quedé por ahí. Vamos a no perder tanto el tiempo. Espero que esté todo lo demás hecho. Capturé un fantasma arriba. O sea, que se debió guardar. El perro. El perro. Pero ¿dónde estaba el perro? Hay un problema. No recuerdo cómo se llegaba hasta el perro. Tiene que estar hacia abajo. ¿Cómo llegamos al perro? ¿La primera vez? A ver. Voy a poner la cámara desde cerca. Tengo... Joder. Siempre intento controlarlo con lo que no es. Creo que puede ser por aquí. ¿Puede ser esto el cementerio? Es que el mapa no es el mejor del mundo. Creo que tengo que ir por aquí abajo. ¿Por aquí? Creo que tiene que ser por aquí. Y esto que sea exteriores. Me parece que puede ser por ahí. Pero al perro... Espero que me desca la pena. Creo que es por aquí tal vez. Esto es la cocina. Vale. Definitivamente. Moquete no está. Fabuloso. ¿Hace falta que cogiera fuego o agua? Espero que no. Y voy a mirar los últimos... Au. Y voy a mirar en las cosas a ver si hubiera algún otro objeto de Mario. No vaya a ser que me haya saltado alguno. Que todo puede ser. Como poder todo puede ser. Algo me hace dejar en el horno Mario. Una estrella, por ejemplo, ¿no? Creo que lo investigué todo por aquí. Caseta del perro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Degar la planta o algo así? ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Uh! No sé si eso es bueno o es malo. Es demasiado grande esa flor. Largaré un poco más. Solo porque sí. No parece reaccionar. Dame dinero. Luigi, ya sabes. Todo el mundo... No intentes ocultarlo. Es una planta y sabemos lo que te gusta hacer con las plantas. De toda la vida de Dios. Y cosas más extrañas habrás hecho en esta mansión. Así que... Nadie se va a extrañar. Eh... Luigi, no. Voy a regar... Esto un poco más. ¿Hay que regarla tras cada jefe? ¡Guau! ¿Pero entonces la podía haber regado antes de derrotar al Musculitos? ¿O por jefe os referís a jefe, jefe grande, importante? A eso... Como por ejemplo al bebé. Y al... No sé. El especie de sectario este que había. Vale. Esto no se me hubiera ocurrido nunca jamás en la vida. No, Floripondio. Espero que al final la recompensa sea la que podamos hacer. Lo que siempre hacemos con las plantas. ¿Verdad que sí, Luigi? Pero... Vale. Vamos a regarle las plantas a esta gente. Es evidente que después de haber capturado al mayordomo. No hay nadie que se pueda encargar de las plantas. Y alguien tiene que regar las plantas. Súper importante. Que cuando te vas de casa. Durante un periodo largo de tiempo. O probablemente te mueras. Tienes que dejar a algún encargado de regar las plantas. O sea, jefe, jefe. Jefe de estos de cambiarte el escenario. Interesante, supongo. Vamos para arriba otra vez. ¡Ah! Hemos regado las plantas. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena morirse. Y que nos derrota un estúpido fantasma para regar las plantas nada más. Y necesitaría fuego. Si quiero entrar al estúpido baño. Oh, hola, murciégalo. Los controles se me dan estupendo. Oh, wow. Me lo he comido pero me ha dado. Oh, esta parte no la habré hecho. O si la he hecho. Espero que esta parte se haya quedado guardada como que está hecha o no está hecha. Mierda. Lo llevamos a tirar de las sábanas lo primero. Porque se van a interponer nuestro camino un montón. No se me ha guardado haber hecho lo de la movida de hielo. Lo de tener que mover el C. Mantener pulsa el... Eso ha sido una encerruna un poco grande. Vais. No sé qué ha pasado ahí. Tío, ahí la había cogido. Los controles de tener que darle a la B y manejar el C a veces y todo eso. No me se dan así. A lo mejor estupendísimamente bien. ¿Queréis subir pa' aquí arriba? Que si no os voy a poder deslumbrar. Gañanes. Que estoy... No. Fuera. Fuera. Vais. Wow. Ahora. Wow. Si no hubiera que pulsar el B para la linterna, podría manejar los dos gatillos, los dos sticks a la vez. Pero como hay que pulsar el B, ahí se me complica todo un montón. Pero bueno. El poder del hielo en los pantalones. Estupendo. Vamos a ello. Y tendría que capturar... Pero no capturé a este Boo. Se me quedó a medio de capturar cuando morí. Debió eso lo que ocurrió. Luigi. No lo hagas de prueba. Cógelo de una y ya está. Vale. Hemos conseguido cosas. Maravillosas cosas. ¿No guardamos después de esto? ¿No guarda conseguir un medallón? Me estás fallando. Profesor... ¿Cómo te llames? Míralo, no guardamos. Qué desgraciado. Cada vez conseguimos un Bug, guardamos como 27 veces. Pero conseguimos un medallón y no guardamos. ¿Qué clase de movida es esta? Vale. Puedo coger el poder del hielo, lo que no sé si me va a servir pana. Y más importante. Candelabro. Candelabro. Agh. Tiene que hablar con los candelabros. Siempre hablar con los candelabros. Ahora. No. No había salido todavía lo de... Lo de aquí. Aquí no está. El doctor Robiondo. Ven aquí, desgraciado. Que está hecho de capturar para guardar. Porque si no, la vamos a liar parda. Te voy a capturar bien nada más que para poder guardar. Luigi, maditas, ¿eh? Ahora quieres guardar. No como antes, que definitivamente no querías guardar. Te he hecho un favor al no guardar. Y ya está. Vamos a continuar ahora, sí que sí. Y necesito vida. Necesito muchísima vida. Y antes aquí había vida y ahora hay dinero. O sea, no quiero que parezca que me estoy quejando de conseguir dinero. Pero necesito vida. A ver. Menos mal. Con esto más o menos estoy bien. Si al fin y al cabo he empezado con 50 y pico. Ah, mira. Aquí hay fantasma de fuego. No. Sí. Voy a cogerlo. ¿De qué era el fantasma de...? No. El fantasma era de fuego. Necesito agua. Necesitaría agua. Para poder entrar al váter. Que de hecho. Había un fantasma de agua en el propio váter, ¿verdad? Que digo yo, ¿para qué estoy entrando al váter yo también? No lo sé, pero lo voy a volver a hacer. ¡Eh, tú! Fantasma. Ven aquí. ¡No! Eso, eso. O sea, posible. ¡Jo, perra! Que estaba cogiendo el fantasma de agua. Que no me vaciles. Que te voy a apagar. ¿Dónde estoy? ¿Está perdiendo vida solo con tirarle agua? Eh, pierde vida solo con tirarle agua. Lo he matado sin capturarle. ¡Ja! Pues mira qué bien. He conseguido dinero. Ya ha merecido la pena. Y tú, fantasma de agua. Ven aquí, anda. Para que no estés flotando por ahí. Sea posible. Pues me voy a llevar el papel higiénico por lo menos. Para que parezca que me siento orgulloso de haber hecho algo. Esto se me queda bloqueado mirando algún sitio de vez en cuando. A ver. Los monsters. Vení para acá. Trae. Dame el cartel. Me quita vida. No sé si va a haber nada más oculto por aquí. Aparte de más fantasmas de agua. Que sigo sacando sin querer. Vale, no creo que haya nada más por aquí. Vámonos. Ve al otro baño y usa el poder de hielo. O algún baño. ¿Cómo? Al otro baño os referís al de la planta baja. ¿Qué hace este aquí otra vez? Perder vida tontamente. Que te des el umbral ya 27 veces. Ah, te den. Voy a entrar. ¿Necesito el poder de hielo? Voy a coger el poder de hielo solo por si acaso. Solo porque es el último que me han dado. Y voy a ir al de al lado. A ver. Fantasma de hielo. Pero es raro porque en el baño ese te obligan a cambiar de poder. Porque si no, no puedes derrotar al fantasma de ninguna manera. No conseguiré. A ver, tú. El gatillo C tarda demasiado. El gatillo me refiero al este. Al stick C. Tarda demasiado. ¡Oh! Estupendo. ¿Señora? No quiero interrumpirla. Pero en realidad sí. Bueno, prácticamente... ¡Au! Estúpida cerda Peggy. ¡Ey! Fantasma de la cerdita Peggy. Vesta la mierda. ¡Es un cerdo de verdad! Pues lo había dicho de coña. Pero es... ¡Es Peggy! ¿Qué haces aquí? Desde que se terminó... Los... Los teleñecos... Te has ido a menos, ¿eh? Acabaste... Seguramente se dio a las drogas. Porque se subió la fama a la cabeza. Y acabó... En un contenedor. Muerta. Y ahora ha venido a encantar la mansión esta. No lo puedo creer. Capturada la primera. Estupendo. Ha merecido la pena. ¡Uh! Perlas. Perlas. Todas para mí. Y esa perla no la voy a poder conseguir nunca en la vida. ¡Ven! ¡Ven! El poder de Cristo te obliga. Es una de las gordas encima. ¡Ven aquí! ¿Puedo redireccionar el aire de alguna forma? ¡Ajá! ¡Estupendo! Y... Bien. Bien. Pero esto han hecho copipasteo de los otros dos baños del otro piso, ¿eh? Pero... Creo que... No, pero tengo uno dorado. Conseguía otro dorado. Pero no... No lo capturé realmente de una. No sé. El baño este es pequeño y es fácil de hacer. Vale. Puedo completar el primer piso. O la planta baja, como se llame. Y necesito vida. Ojalá hubiera alguna forma segura de conseguir vida. Que en ciertos objetos siempre hubiera vida o algo así. Pero me parece a mí que no. Y esta puerta también puedo entrar. O sea, que voy a hacerlo. ¡Oh! Fantasma importante también. Tengo 21 de vida y me voy a enfrentar a un fantasma importante. Señora. Eh... Están empezando a meter jefes aquí uno tras otro... De forma súper rápida. ¡Hombre! Y le voy a dejar sin cuartos. Y me gustaría que sin vida también, pero... Un momento. ¿En el baño? Un momento, un momento. Disculpe, señora. Siga usted a lo suyo. En el baño hay... ¿Boo? No hay boo. La Game Boy está en azul. Las perlas son pasta. El dinero es... En la habitación del bebé hay vida. Es verdad. Había una zona con vida siempre que siempre se... ¡Uy! ¿Qué hacen aquí fantasmas? Normalitos. No me los esperaba en una habitación de jefe. Oye. Estate quieto por lo menos. Está loco. Buen trabajo, Luigi. Las persianas era evidente que se podían abrir. Pero esta mecánica ya la hemos visto. Esperaba algo un poco más novedoso. Como... Abusar... Sexualmente de los... Libros. Para enfadar a la... Hay un viejo diario enmohecido. ¿Quieres leerlo? ¿Quiero leerlo? ¿Entraré en un coma? Porque el libro sea tan... Aburrido y tan largo... Que me quedaré dormido y la tía esta empezará... Que parece que está tejiendo. Nada más lejos. Es todo... Material... Médico. Y me va a abrir en canal y va a experimentar con nosotros o algo así. Pero bueno. ¿Por qué no? ¿Qué es lo por qué puede pasar? Hoy le he gastado una broma muy graciosa a la señorita Begoña. Le llené la bañera... Con agua del frigo. Y se metió de cabeza. Empezó a tiritar sin parar. Al principio me sentí culpable. Pero la señorita Begoña... Se refiere a Peggy. Me parece. Puede con todo lo que le echen. Se dio una ducha calentita y se quedó como nueva. Cuando entró en calor ya no estaba tan enfadada. Norma. Bien. Es la forma de capturar al fantasma que ya hemos capturado. Vale. La abuela esta se divierte... Gastándole bromas al resto de fantasmas. Vamos a ver si hay alguna otra nueva. Señorita Begoña, agua del frigo. No, sí. Hay que enfriar el baño. Ya me lo ha spoileado el chat. Muchas gracias. Mientras voy a seguir buscando dinero. No le importe. Algo tiene que tener en el bolso. Robale el bolso, Luigi. ¿No? Voy a abrirle las ventanas. Pero parece demasiado evidente como cosa de hacer. ¿Qué te parece? ¿Y el cuadro? ¡Ah! Una cosa. Que nunca jamás he hecho. Nunca jamás haré. Señora. Foto. Pose para mí. Mira lo que gracioso es. Y podría ser casi mi nieto. Entonces, las descripciones estas son los fantasmas hablando. Voy a jugar con él un ratito. No parece muy por la labor tampoco. Le importa que le deslumbre Luigi. Apúntame bien. Ah, bueno. Espérate un momento. Madita sea. No sé cómo nos ha ocurrido antes. Vamos a joderle con lo que está trabajando, ¿no? Estupendo. A ver. Tenemos dos amarillas y una azul. La azul es distinta. Por lo tanto, debe ser buena. Señora. Señora. Que creo que... Que creo que se ha dejado el freno de mano sin poner en la silla. En la maca. Que a lo mejor debería... Increíble. Lo mejor es que la... La... La mecedora no es fantasma. Es normal. ¡Oiga! Que esto es para usted. Envío especial. ¡Oh! Le estamos dando instrucciones. Cada vez que cogemos una, hace una cosa distinta. Y esa me ha dado de alguna forma. ¡Piún! Vamos a ver, Luigi. A ver si engrasamos la maquinaria. ¡Toma! Y aquí va la otra. ¡Espere! ¡Oye! Madre mía. Se ha ido a Cuenca. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a disparar también? ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Se pone en modo torreta otra vez. ¿Le podemos encestar? ¡Ups! Ah, he fallado. ¿Y bien? He perdido toda mi oportunidad de... De atacarle a la tía esta. ¡Ha desaparecido! ¡Oiga! Creo que tengo que volver a empezar. Creo que tengo que salir y volver a entrar. ¡Oiga, señora! Ah, hay que volver a hacerlo. Me dejaré el azul para la última, que es la más fácil. ¡No dispare! Espérate un momento. Voy a ver si hay vida o dinero. Que es una cosa que tenía que haber hecho antes a lo mejor. No va a haber nada de vida aquí. Bien. Luigi. No dejes que... Que te falte al respeto una bola de... De hilo, tío. Vale. Un objeto inanimado. Bueno, animado está. ¡Eh! Pensaba que disparaba solo cuando cogía las otras. Se está tomando muchas libertades usted últimamente. No me cambie... No me cambie... El... El sistema de batalla. Por favor, que me pierdo. Póngase a dar vueltas. No se está poniendo a dar vueltas. Antes se estaba poniendo a dar vueltas... Porque estaba demasiado lejos yo o algo así. Me estaba buscando. ¡Señora! ¡Coja! Ahora es cuando. Eventualmente. ¡Madre mía! Espero que esto ya no cuente como dos intentos. Pero creo que sí que va a contar como dos intentos. Aunque seguramente no lo captura la primera. Porque nunca lo captura la primera. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ocho de vida! Y voy a tener que volver a hacer toda la gilipollez esta. Que sí. No. No, no tengo que hacerla entera. Perfecto. Menos mal. Como tengo que repetir... Lo de hacer... Malabares con las tres bolas estas... Para despistar a la mujer. ¡Oh, Dios santo! La mierda esta la carga el diablo. Él. El cesto de mimbre. El cesto de mimbre lo carga el diablo. Me ha... Me ha derrotado ya dos veces. Bueno, que sí. Que esto va a ser de latón. De hoja lata. El cuadro. Pero que tampoco pasa nada. ¿Sabes? Venga usted para adentro. Con no morirme es irme. Vale. Y podemos ir... Espérate un momento. Tengo dos opciones. Qué raro. Es la primera vez en este juego que me dan dos opciones. Tengo tres opciones. Puedo ir... Para acá. Que esta puerta está abierta. O para aquí abajo. Donde me han dicho. O en el primer piso. Puedo completar el primer piso. Y por primer piso quiero decir planta baja. Puedo ir a otra. Tengo tres opciones. Qué cosa más rara. ¡Oh, Dios! Y el puto Boo. El Boo me la va a liar. Tengo tres de vida. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Bomba? No. Cosa rara que no sirve para nada. Vale. Pero si capturo al fantasma por lo menos guardo. Ojalá. Pudiera haber guardado al haber derrotado a la señora esta. Pero no. Libros. Si me estampo contra el Boo pierdo vida. Aquí está. Soy rebugnante. Eso te iba a decir. No me toques. No me toques. Sin tocar. Sin tocar. Se ha ido. Se ha ido definitivamente bien. ¿Puedo congelar a los Boo? Pues sería una idea. Y creo que va a estar en el pasillo este. Y va a haber más fantasmas en el pasillo este. Necesito vida. Necesito vida. Oh, Dios. Gracias. Que me muero un poco. Boo. El Boo se ha ido. Creo que se ha ido para aquí abajo. ¿Puedo entrar en esa habitación? Ah. Dando una vuelta del copón. Pero puedo. Seguro que no se me olvida capturar a ese fantasma. Hola, chicos. Me están esperando aquí en plan... En plan mafioso. Vale. No puedo entrar por ahí. Porque esto cuenta con una parte distinta del mapa. ¿Puedo subir más para arriba? Ah. No, no, no. Quieto. Los pinchos explosivos estos los carga el diablo. Me cago en su padre. Luigi, muévete. Vamos a ver. Puedo subir para arriba. Y arriba en principio no puedo hacer nada todavía. O sea que no voy a subir para arriba. Por aquí no hace falta venir todavía, yo creo. ¿Y si le prendo fuego a esto pasa algo? Eh. Voy a entrar por aquí ya que puedo. No. No. No.